Saludos, exploradores de la mente. Hoy nos aventuramos en las profundidades del órgano más asombroso del cuerpo humano, el cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo este misterioso órgano, con sus miles de millones de neuronas, da origen a la complejidad de la mente y el comportamiento humano? En este fascinante viaje, exploraremos los últimos descubrimientos en neurociencia, una disciplina que busca desentrañar los secretos de este órgano extraordinario. Pero, ¿por qué es tan crucial entender el cerebro? La respuesta se encuentra en la conexión directa entre este intrincado órgano y nuestra experiencia de la realidad. Imagina el cerebro como una máquina maestra que procesa información, genera emociones y dirige cada acción que realizamos. Desde respirar hasta resolver problemas complejos, cada aspecto de nuestra existencia está intrínsecamente vinculado a la actividad cerebral. En cada centímetro cúbico de este órgano, hay una red intrincada de conexiones neuronales que forman el tejido de nuestra conciencia. La neurociencia no sólo busca entender cómo funciona esta red, sino también cómo influye en nuestra percepción del mundo, nuestras decisiones y nuestras emociones. Científicos de todo el mundo están inmersos en la búsqueda constante de conocimiento, utilizando tecnologías de vanguardia para arrojar luz sobre las complejidades del cerebro humano. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a comprender no sólo cómo pensamos y sentimos, sino también a encontrar soluciones para desafíos médicos y filosóficos. Así que, abróchate el cinturón y prepárate para un viaje cognitivo. A medida que exploramos los últimos avances en neurociencia, nos adentraremos en las maravillas del cerebro humano. ¿Estás listo para descubrir los secretos que nos ayudarán a entender mejor nuestra propia mente y comportamiento? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la neurociencia. Bienvenidos a un rincón fascinante del cerebro, la neuroplasticidad, un fenómeno extraordinario que revela la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el simple acto de aprender algo nuevo puede alterar la estructura misma de este órgano increíble? La neuroplasticidad, también conocida como plasticidad neuronal, nos muestra que el cerebro no es estático ni inmutable. En cambio, es como un paisaje en constante cambio, moldeado por nuestras experiencias, emociones y aprendizajes diarios. En el corazón de la neuroplasticidad están la sinapsis, las conexiones entre neuronas. Cada vez que aprendemos algo nuevo, estas conexiones pueden fortalecerse, formando caminos más eficientes para la transmisión de información. Es como construir puentes en un paisaje cerebral. Estudios recientes han revelado que el aprendizaje y la experiencia desencadenan cambios a nivel celular. Cuando te sumerges en nuevos conocimientos o habilidades, las neuronas establecen nuevas conexiones y fortalecen las existentes. Es este proceso lo que da vida a la neuroplasticidad. La neuroplasticidad también nos muestra la asombrosa capacidad del cerebro para adaptarse a situaciones cambiantes. Se ha demostrado que el cerebro puede reorganizarse en respuesta a lesiones, permitiendo que funciones previamente manejadas por una región específica sean asumidas por otras áreas. Y lo más impresionante es que la neuroplasticidad no es exclusiva de la juventud. Desde la cuna hasta la tumba, nuestro cerebro está constantemente remodelándose. Incluso en la edad adulta, el aprendizaje continuo y las experiencias enriquecedoras siguen dando forma a nuestro órgano más preciado. La neuroplasticidad también tiene aplicaciones prácticas en la rehabilitación. Después de lesiones cerebrales, como accidentes cerebrovasculares, los pacientes pueden recuperar habilidades a través de programas diseñados para aprovechar la capacidad de adaptación del cerebro. Aunque hemos hecho grandes avances en nuestra comprensión de la neuroplasticidad, aún hay muchos misterios por descubrir. Los científicos están explorando cómo aprovechar este fenómeno para mejorar la calidad de vida, tratar trastornos neurológicos y potenciar el rendimiento cognitivo. En resumen, la neuroplasticidad nos muestra que nuestro cerebro es un viaje en constante cambio, moldeado por las experiencias que elegimos vivir. La próxima vez que te sumerjas en el aprendizaje o busques nuevas experiencias, recuerda, estás construyendo y transformando tu propio paisaje cerebral. Bienvenidos a un rincón fascinante de nuestra mente, la memoria. Este complejo sistema nos permite recordar, aprender y dar forma a nuestra identidad. En esta sección, exploraremos cómo funciona la memoria en el cerebro, desde el cautivador ballet de la formación de recuerdos hasta la extraordinaria recuperación de información almacenada. La formación de recuerdos es como una danza encantadora en la mente. Estudios recientes han revelado que este proceso implica la colaboración de varias regiones cerebrales, creando conexiones neuronales que graban experiencias en la tela de nuestra memoria. Nuestro cerebro almacena información de dos maneras principales, en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. La información que consideramos importante se transfiere de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo a través de un proceso llamado consolidación. Las emociones desempeñan un papel fundamental en la formación de recuerdos duraderos. Estudios han demostrado que los eventos emocionales tienden a ser recordados con mayor intensidad y detalle, lo que destaca la conexión íntima entre emoción y memoria. Una de las estrellas principales en este balete es el hipocampo, una región cerebral crucial para la consolidación de recuerdos. Este pequeño pero poderoso actor trabaja en estrecha colaboración con otras regiones para grabar experiencias significativas en nuestra memoria a largo plazo. Ahora, hablemos de la extraordinaria capacidad de recuperar recuerdos almacenados. Este proceso, conocido como recuperación de la memoria, involucra la activación de patrones neuronales específicos que fueron establecidos durante la formación del recuerdo. La recuperación de la memoria está fuertemente influenciada por el contexto. A menudo, recordamos mejor cuando estamos en el mismo entorno o situación en la que se formó el recuerdo. Esto ilustra cómo nuestro cerebro teje una red compleja de asociaciones entre información y contexto. Y por supuesto, hablemos del olvido, un aspecto natural del proceso de memoria. Con el tiempo, algunas conexiones neuronales pueden debilitarse si no se refuerzan. Sin embargo, este fenómeno también permite que recordemos lo que realmente importa. Los estudios sobre la memoria despiertan preguntas fascinantes. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de recordar? ¿Qué sucede en el cerebro durante la recuperación de recuerdos fragmentados? Estos son desafíos emocionantes que los científicos están explorando en la búsqueda continua de entender los misterios de la mente. En conclusión, la memoria es un arte intrincado, una danza en constante evolución en la galería de nuestra mente. En este fascinante viaje desde la formación hasta la recuperación de recuerdos, descubrimos cómo nuestro cerebro guarda tesoros invaluables que dan forma a nuestra historia personal. Bienvenidos al teatro de las emociones en el cerebro, donde cada sentimiento es una obra maestra representada por regiones específicas. En esta sección, nos adentraremos en las investigaciones más recientes sobre cómo el cerebro procesa nuestras emociones, desde el centinela de la amígdala hasta el director ejecutivo de la corteza prefrontal. Comencemos con la amígdala, una estructura en forma de almendra profundamente arraigada en el cerebro. Estudios han demostrado que la amígdala desempeña un papel clave en la evaluación y respuesta emocional. Es como el centinela emocional que alerta al cerebro ante estímulos emocionales, ya sea en amenazas o placeres. La amígdala es especialmente sensible a las emociones primarias, como el miedo y la felicidad. Investigaciones sugieren que procesa estas emociones de manera rápida y automática, influyendo en nuestras respuestas inmediatas ante el entorno. Pero la trama emocional no se detiene ahí. Conozcamos a la corteza prefrontal, a menudo llamada el «director ejecutivo» del cerebro. Esta región es responsable de la regulación emocional, el pensamiento consciente y la toma de decisiones. Mientras la amígdala responde rápidamente, la corteza prefrontal brinda una evaluación más elaborada y contextual de las emociones. El equilibrio entre la amígdala y la corteza prefrontal es esencial para una respuesta emocional saludable. Estudios han revelado que una corteza prefrontal eficiente puede modular la actividad de la amígdala, ayudando a regular las emociones y adaptarnos a situaciones emocionales desafiantes. Además, la investigación ha demostrado que la respuesta emocional puede variar significativamente entre individuos. Factores genéticos, experiencias de vida y la plasticidad cerebral contribuyen a la diversidad en cómo procesamos y expresamos nuestras emociones. Este teatro emocional está conectado por complejas redes neuronales. La amígdala y la corteza prefrontal se comunican entre sí y con otras regiones cerebrales para crear la sinfonía única de nuestras respuestas emocionales. Aunque hemos avanzado en nuestra comprensión, el estudio de las emociones sigue siendo un desafío emocionante. Cada nueva investigación nos acerca a entender cómo las complejas interacciones cerebrales dan forma a nuestra experiencia emocional, por ende, a nuestra percepción del mundo. En conclusión, el procesamiento emocional en el cerebro es un viaje fascinante. Desde el centinela emocional de la amígdala hasta el director ejecutivo de la corteza prefrontal, cada acto en este teatro neuronal contribuye a la riqueza y complejidad de nuestras experiencias emocionales. A medida que nos aventuramos en el futuro de la investigación cerebral, nos encontramos en un emocionante viaje hacia la comprensión más profunda del órgano más complejo, nuestro cerebro. En esta sección, exploraremos las direcciones futuras, posibles descubrimientos revolucionarios y cómo podrían moldear nuestra visión del cerebro humano. Uno de los horizontes más prometedores es el mapeo detallado del conectoma cerebral. Imagina tener un mapa completo de cada conexión neuronal en el cerebro humano. Esto podría revelar patrones fundamentales que subyacen en la cognición, la memoria y la toma de decisiones. Las tecnologías de interfaz cerebro-computadora están avanzando a pasos agigantados. En el futuro, podríamos tener dispositivos que permitan la comunicación directa entre el cerebro y las máquinas, abriendo nuevas posibilidades para personas con discapacidades y transformando la forma en que interactuamos con la tecnología. Otro horizonte intrigante es la exploración de conceptos cuánticos en el cerebro. La idea de que la computación cuántica pueda desempeñar un papel en procesos cerebrales aún no está completamente comprendida. ¿Podrían los principios cuánticos revelar aspectos inexplorados de la mente humana? La neurociencia de sistemas complejos es una frontera emergente. Aquí, los investigadores estudian el cerebro como un sistema dinámico interconectado, utilizando modelos matemáticos para entender cómo emergen patrones complejos de actividad neuronal. Esto podría abrir puertas hacia una comprensión más holística del cerebro. Y por supuesto, el enigma de la conciencia sigue siendo un fascinante desafío. ¿Cómo emergen los estados conscientes a partir de la actividad cerebral? Futuras investigaciones podrían arrojar luz sobre este misterio fundamental, transformando nuestra percepción de lo que significa ser consciente. A medida que avanzamos, también enfrentaremos cuestiones éticas y filosóficas. ¿Cómo manejar la privacidad en un mundo donde podemos leer pensamientos? ¿Cuáles son los límites éticos de la mejora cognitiva? Estas preguntas requerirán reflexión y regulación a medida que avanzamos en nuestro conocimiento. Finalmente, los avances en la investigación cerebral tendrán un impacto directo en la medicina y la salud mental. Nuevas terapias y tratamientos podrían surgir, transformando la forma en que abordamos enfermedades neurológicas y trastornos mentales. En conclusión, el viaje hacia el entendimiento del cerebro humano es infinito. A medida que abrazamos nuevas tecnologías y enfoques de investigación, nuestro conocimiento del cerebro se expandirá, llevándonos a descubrimientos que hoy sólo podemos imaginar. El horizonte cerebral está cada vez más cerca. En este apasionante recorrido por los intrincados caminos del cerebro humano, hemos explorado desde la maravillosa plasticidad neuronal hasta el ballet de la memoria y el teatro de las emociones. Hemos desentrañado los misterios de cómo el cerebro forma recuerdos, procesa emociones y se adapta constantemente a nuevas experiencias. Al proyectar la mirada hacia el futuro, vislumbramos horizontes prometedores, el detallado mapeo del conectoma, las posibilidades de las interfaces cerebro-computadora, la exploración de principios cuánticos y la comprensión de la conciencia. Estos avances no sólo redefinirán nuestra comprensión del cerebro, sino que también tendrán implicaciones significativas en campos como la medicina, la neuroingeniería y la ética. Cada descubrimiento nos acerca a comprender mejor quiénes somos y cómo funcionamos. Sin embargo, este viaje es infinito, y a medida que avanzamos, enfrentaremos desafíos éticos y filosóficos que demandarán una reflexión cuidadosa. El impacto en la salud mental y las posibilidades de mejorar la calidad de vida son emocionantes, pero también nos instan a considerar cómo equilibrar el poder del conocimiento con la responsabilidad ética. En última instancia, nuestro entendimiento del cerebro humano es un viaje sin fin. Cada nueva investigación, cada avance tecnológico, nos lleva a un conocimiento más profundo y a la apertura de nuevas puertas hacia la comprensión de la mente humana. Con cada paso, nos acercamos no sólo a los secretos del cerebro, sino a un futuro donde las maravillas de la neurociencia transformarán nuestra relación con la mente y, por ende, con el mundo que nos rodea. Este es un viaje emocionante que, sin duda, continuará sorprendiéndonos y redefiniendo lo que sabemos sobre nosotros mismos. Gracias por ver el video.